¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como les había comentado antes, que se llegó el momento de armar la corona navideña de Mickey con las piezas que habíamos hecho antes. Y pues, bueno, espero les guste y la elaboren en casa. Y les recuerdo que se suscriban a mi canal, que comenten, califiquen, que compartan el video. Bueno, empezamos. Lo que vamos a necesitar para armar nuestra corona navideña es una corona como esta o la que ustedes quieran usar, ya sea que hagan una en fieltro o una que tengan en casa. Esta, aquí les voy a dejar el enlace de cómo hacer esta. Ya la habíamos hecho anteriormente, esta que hago con cartón y guata. Bueno, entonces vamos a juntar todas nuestras piezas que ya habíamos hecho en los tutoriales anteriores. Los cupcakes, el guante de Mickey y la cara de Mickey. Vamos a necesitar hojas en fieltro. Estas son muy sencillas de hacer. Dibujan una hojita, la recortan. Y en el centro, vamos a ocupar en dos tonos de verde. En el centro yo usé pintura diamantada para marcarles las venas. Y vamos a usar estas paletitas para decorar. De estas no les he hecho el tutorial, pero son muy fáciles de hacer. Ahorita les voy a mostrar cómo hacer una. Vamos a ocupar tela en rayas o en lunares, que sea en blanco o rojo. Pistola, silicón, tijeras y unos palitos para las paletas. Creo que sería todo por el momento. Lo primero que vamos a hacer a nuestra corona es pegarle las hojas. Vamos a empezar pegando en par y las vamos a ir poniendo unas de un tono y las otras del otro tono para que se vean más bonitas. Así lo vamos a hacer. Vamos a pegar todas las hojas alrededor de la corona. De esta manera. Ya que ya hemos pegado hasta la parte del centro, entonces vamos a empezar haciéndolo de esta forma. Así para que aún nos queden encontradas. Entonces vamos a pegar y continuamos para decorar nuestra hoja. Así es como nos tienen que quedar las hojitas, como encontradas. Bueno, ya que las hayamos pegado, vamos a empezar a poner nuestras piezas. Ya que pegamos las hojas, nos van a quedar más o menos así. Aquí hay unos huecos, pero recuerden que vamos a poner la cara de Mickey y vamos a poner el guante y van a cubrirse. Ya nomás pondríamos algunas hojitas extras. Yo recorté alrededor de 24 o 25 hojas de cada color. Para que más o menos se den la idea, esta corona es de 30 centímetros. Pero si ustedes gustan la tamaño más grande, parece perfecta. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es acomodar las piezas para ver cómo nos van a quedar. De esta manera. Aquí vamos a poner el guante de Mickey. Y los cupcakes a los lados. Antes de pegar los cupcakes y las piezas, voy a mostrarles cómo hice la paletita. Esta es una tira de recorte de tiras de 25 centímetros y la blanca es de 23 centímetros. Las voy a unir con un poquito de silicón. Y las vamos a ir enrollando. Son muy muy fáciles de hacer. Las vamos a enrollar. De esta manera. Las vamos a ir enrollando. Y va a ir agarrando la forma de la paletita. Y así lo vamos a hacer. Le vamos a ir poniendo un poquito de silicón. Para que no se nos vaya a desbaratar más adelante. Que quede pegadita. Y así lo vamos a ir haciendo hasta terminarla. Así nos va a ir quedando más o menos. Ya que tengamos el rollito. Que nos quedó así. Vamos a ponerle el palito de la paleta. Le vamos a poner un poquito de silicón. Y vamos a presionar fuerte. Para que pegue. Ya que haya pegado. Vamos a ponerle. Yo hice moñitos de fieltro también. Le vamos a poner su moñito. Y ya queda lista la paletita. Ahora si ya vamos a pegar nuestras piezas. Ya que las acomodamos. Presionamos para que nos queden bien. Bien pegaditas. Y pues así lo vamos a hacer con las otras. Piezas también. Las vamos a pegar. Ya que pegamos nuestras piezas. Vamos a intercalar las paletitas. Y las vamos a pegar también. Así es como va a ir quedando nuestra corona. Vamos a pegar todas las paletitas. Y ya que hayamos pegado las paletitas con la tela. Vamos a cortar tiritas. Estas son de 15 centímetros. Les vamos a hacer un nudito. Y les vamos a cortar la puntita. Y también vamos a intercalar los nuditos, los moñitos en toda la corona. Ya pegué todos los moñitos y las paletitas. Y así es como nos queda nuestra corona navideña de Mickey. Espero les haya gustado. Y la ponen en casa para esta temporada navideña que ya se acerca. Y les recuerdo como siempre que se suscriban a mi canal si no lo han hecho. Que guarden el video en favorito. Lo compartan. Le den me gusta. Y pues las espero y los espero en el próximo tutorial. ¡Gracias!